A continuación, para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En el uso de la palabra está por cinco minutos, senadora. Gracias, presidente. Hoy, en presentación de mi grupo parlamentario, hoy atendemos a un tema, a una problemática, como ya se dijo aquí en tribuna, no es particular de un partido ni tampoco de un sector del país. Es un tema que nos converge a todos y a todas a atender. Esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que nos hemos enfrascado en una evaluación y en un criterio que tiene solamente una particularidad del problema que acapara a todo el territorio nacional. Hablar de solamente el polígrafo, hablar de la prueba psicológica, la toxicológica, yo me diría más profundo que eso. Nunca se ha hablado del tema de la prueba física. Ayer que atendíamos la reunión con los gobernadores, hablaban de los aspectos físicos de los policías, decían había gorditos, flaquitos, obesos, hasta discapacitados se llegó a tocar el tema. Pero ese es el fundamental de todos los demás. Un policía que no está bien alimentado, un policía que no descansa y que no se respetan sus tiempos. Bueno, pues estamos, yo creo que lo demás sería banal ya seguir con esta prueba en adelante. Efectivamente asistimos a y atendemos a esta sensibilidad de lo que hoy está implícito en este documento que se presenta. Porque efectivamente sería un problema muy grande para el país haber procedido en el término y en los términos en los que estaba dispuesto ya. Sobre todo porque ningún gobierno hubiera tenido capacidad para indemnizar a tantos elementos y el colapso en seguridad que hubiera entrado el país ante el incumplimiento de esta evaluación por parte de los estados. Que así fue manifiesto ayer por cada uno de los gobernadores. Y es complejo, sí, efectivamente es complejo echar a andar todos estos centros de evaluación. Pero en sí fue complejo desde el inicio, complejo en tomar la decisión tan ambiciosa de esta modificación. Si estuviéramos hablando de que todo, el 100% de estos grupos policíacos y de seguridad que en los estados estuvieran ya cabalmente certificados. Bueno, entonces ¿dónde está la academia de policía? ¿Dónde están esas nuevas generaciones que nos van a representar? ¿Dónde estaríamos creando un modelo más perfectible y un modelo más ad hoc de lo que hoy el país ocupa? Necesitamos pensar a futuro y no solamente en la inmediatez de lo que está sucediendo. Ya lo decía la senadora Mendoza, ante el incumplimiento, ante lo que veíamos desde un principio que sabíamos que era un poco ambicioso, pero bueno, asistimos a que es algo necesario para el país. Tampoco estamos diciendo que estamos en desacuerdo, sino que es una propuesta de visión más futura. Que las academias de policía, que esos nuevos policías que están formando en el país, pues cumplan con este mandato que les da la Constitución, que es de legalidad, objetividad, respeto, honradez, eficacia, profesionalismo y derechos humanos sobre todo en esta etapa en la que atraviesa la seguridad, la seguridad nacional. La insuficiencia de elementos, la precariedad de elementos y la falta de personal que se tenga en la inmediatez nos hace hoy dar pasos atrás y redireccionar lo que ya estaba implícito que debería haber sido un paso adelante. Esta iniciativa propuesta por la comisión, la cual estamos de acuerdo y que la vamos a votar a favor, pero también invitarles a que esta problemática no quede solamente en que estemos prorrogando y prorrogando y prorrogando algo que no se está cumpliendo, algo que va más allá de esta simple certificación. Crear nuevas generaciones, crear nuevos conceptos y crear una sensibilidad y regresar el respeto que cada uno de los elementos de policía que nos resguardan y que nos tienen y que nos han generado esa confianza regresa esa confianza a la ciudadanía y no solamente a través de la certificación, sino a través de que se les den también a ellos atenciones de cuestión económica y de cuestión salud sobre todo. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora.